No se tiene fecha para cuando los tribunales puedan dar un fallo en torno al problema de tierras del aeropuerto de Chetumal entre los integrantes del ejido Chetumal y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. A 10 años de haberse llevado a tribunales, reconoció Juan Valencia Pech, presidente del ejido. Señaló que luego de que se ganó totalmente a la empresa Aeropuertos y Servicios Auxilares, el juicio sobre los legítimos propietarios de la tierra aún mantienen el alegato con la SCT, el cual no se tiene para cuando se pueda resolver en tribunales. Seguimos en la misma situación de continuar peleando con SCT, que es la dependencia que nos debe pagar. Ya se le ha ganado tres sentencias, han salido favorables, ha elegido Chetumal, pero hasta ahorita no nos resuelven. Dicen que está ahorita en proceso de elaboración y de sentencia, que va a ser la última, falta saber. Si se cumple. Hasta allá quedó ahí, fuera de los procesos, de las sentencias, ya no tiene nada que pelear. Dijo que de ganar solo esperan la orden de expropiar las tierras o que la SCT pueda negociar con ellos el pago de los terrenos, ya que ellos están en la mejor disposición de llegar a un acuerdo con las autoridades. Una imagen de Leonardo Hernández, para Notivisión, Juan Juárez Maus.